Son 20 años ya Eso dice el almanaque con su sonrisa burlona A mi no me hace ni puta gracia esta broma Si tu Dios existiera sería un gran hijo de puta Desconfío hasta de la sombra que me sigue No soy feliz, hay una voz en off que me lo impide Casi mejor que me entre ya la esquizofrenia A ver si surgen nuevas y conversan entre ellas A ver si me deja ya tranquilo Llevo años caminando por el filo de un afilado cuchillo Que debe estar al rojo vivo Porque ha cortado y ha fundido todo lo que me hace sentir vivo De nombre, trastorno de ansiedad social Una gran tarántula que teje en mi cabeza Está poniendo huevos y me tiene hasta la poña No paro de desarrollar movidas nuevas A mi madre no le voy a dar nietos Pero las vuestras les daré a sus hijos muertos Y si es verdad eso de que el alma vuela Abriré fuego en el aire por si la zorra se eleva No cuestiones mis palabras si no sabes lo que es estar al límite Mejor cállate Si, será mejor que te calles Que en esta lista negra guardo un par de huecos libres No cuestiones mis palabras si no sabes lo que es estar al límite Mejor cállate Si, va a ser mejor que te calles Que en esta lista negra hay un par de huecos libres Agh, 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 Agh! Agh, Agh Gracias.